Y hay buenas noticias para millones de inmigrantes legales. La Corte Suprema de Justicia desestimó una demanda presentada por tres estados en contra de la alunación de la llamada carga pública. Ahora estas personas tienen derecho a pedir beneficios públicos como asistencia alimentaria sin que esto afecte sus procesos para obtener una residencia permanente. Desde Washington, Pablo Gatto nos amplía. La decisión de la Corte Suprema supuso un enorme alivio para muchos inmigrantes. La noticia de hoy confirma que familias inmigrantes y la comunidad inmigrante tienen todo el derecho a pedir ciertos beneficios del gobierno sin que importe o impacte a su caso migratorio. Según la regla de carga pública instaurada por Trump, los inmigrantes legales que solicitasen beneficios públicos a los que tenían derecho podrían poner en peligro su residencia permanente. Biden canceló la regla, pero... Lamentablemente y desafortunadamente sí he escuchado de personas donde posiblemente hubiesen calificado y merecido ciertas asistencias o ciertos programas, dejaron de participar o de recibir por miedo o temor de que serían afectados en el futuro. Varios estados dirigidos por republicanos desafiaron en corte a Biden, pero ahora los inmigrantes pueden pedir los beneficios sin temor. Algunos incluso están disponibles para indocumentados. La comunidad inmigrante tiene acceso a ciertos programas de salud, lo cual incluye el acceso a la vacuna contra el coronavirus. Los que tienen documentos pueden pedir asistencia para cupones de alimentos, para servicios de salud, préstamos para la vivienda, almuerzo escolar o préstamos estudiantiles. Pero la Corte Suprema no tomó la decisión en base a los méritos del tema. Arizona, acompañados por otros estados republicanos, trataron de intervenir en una demanda en el noveno circuito, donde ellos no son ni los participantes ni los estados afectados en esa demanda y la Corte Suprema rehusó escuchar o permitir que la apelación continuara. Un futuro presidente podría volver a implantar la carga pública. La única forma de amparar a estos inmigrantes es aprobar una ley aquí en el Congreso que los proteja. En Washington, Pablo Gato, Univisión.